Hola amigos de YouTube, pues aquí estamos una vez más en una tarde de pesca con señuelo y vamos a estar probando este cabecirrojo, pues es un Dwell Hardcore Mino 150 y ahí se lo voy a estar dejando, también es un cabecirrojo el año pasado tuve muy buenos resultados con este, así que vamos a probarlo a ver que tal la vara, estamos usando la Shimano Terramar recuerden que es un peso mediano y es de 7.10, 7 pies con 10 pulgadas el carrete pues es el Daiwa 4000, es un BG 4000, un Sedal Power Pro de 30 libras y nada, veremos a ver que pasa, ok pues ahí está amigos, es un cabecirrojo también, vamos a probar son las 4 de la tarde y creo que la marea pues está ahora mismo subiendo bueno amigos vamos a poner aquí la Terramar y vamos a coger la Ogle Stick ya que tiene un señuelo, ok? vamos a probar con este, con aquel no me ha querido picar nada, al parecer el agua está un poquito fría vamos a seguir probando con esta, a ver... y no yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo picó ahí amigos, muy bueno. Muy buena picada amigos con este. Pues, ¿por qué lo estoy tirando aquí pegadito estas matas? Porque si se dan cuenta, esa mata está en el agua. O sea, lo más probable que más de una, cuando haya mucho sol, si hay mucho sol, vienen debajo de estas matas aquí a refugiarse. Y bueno, cuando tienen hambre o algo, salen a cazar ahí afuerita. Ahí está, amigos. Vamos a ver qué es. Pues, una truchita. Miren. Miren qué chulada esa con el nuevo Cabeza y Rojo. Bueno, digo nuevo porque es nuevo aquí en este video, ¿ok? Ahí está. Primera captura de él. Súper. Recuerden que no nos podemos quedar aún con ellas. Vamos a soltarla. Ahí va. Pues, lo que estamos haciendo es combinando unos tiros con el Cabeza y Rojo y unos tiros con este señuelo, ¿ok? Ya ahorita me dieron una muy buena picada ahí con este. Por eso no lo quiero tampoco dejar atrás. Vamos a ver. Pues, lo que estoy haciendo es tirándole lo más pegadito a las matas esta aquí posible. Ahí está, amigos. Muy bueno, amigos. Miren. Al parecer me la robé. Ah, no, amigos. No, no me la robé. Bien enganchadita. Miren. Ahí está. Wow. Miren. Ahí está. Recuerden que en el área del Sahués no nos podemos quedar con ellas, ¿ok? Chequeen las regulaciones para que puedan estar al tanto. Muy buena. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren eso. Miren que belleza es. Miren eso amigos. Miren que es un Duel Hardcore Mino. Ok, ahí está, de 150. Vamos a soltarla. Muy buena captura esa. Miren. 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 gustó el vídeo pues no olviden de suscribirse y denme un like los quiero